Buenas noches, libertad. Yo escribo tu nombre. Lo dijo címicamente un eximio escritor y extravagante ciudadano, el poeta francés Paul Eliard, que en su vida pública militaba en el Partido Comunista y estaba, por lo tanto, al servicio del estalinismo. De eso, de la libertad, vamos a hablar hoy, sin cinismo espero y sin estalinismo, con tres liberales, Juan Velarde Fuertes, Carlos Rodríguez Brown y nuestro tribuno de las letras que no de la plebe Tamarón. Y con Jorge Berstringe, contrapunto hoy necesario y siempre bien recibido en este foro de libertad, al que por ser él de izquierdas yo no tengo por liberal. Supongo que no lo eres, Jorge, pero a lo mejor me equivoco. Situate. Como he dicho antes, yo ya solo creo de cuando en cuando, pero no es eso a la cuestión, es que para mí el liberalismo es una ideología que corresponde a una determinada posición social, frente a esa ideología y otras que corresponden a otro tipo de posición social. Lo que lamento mucho por los liberales es que necesiten ser tres contra uno para equilibrar el programa, vamos, pero en fin, luego veremos. Bueno, ustedes perdonen. Honor que te hago, Jorge. Sí, sí, no hay duda de eso. Tú sigues siendo... Y más con eximios maestros como los que has tenido hoy. Tú sigues siendo comunista o no? No, yo nunca he sido comunista, a mí no me hubiera importado serlo, con toda franqueza. En los últimos años tú no eres comunista, de cuando en cuando. No, no, yo he asesorado a gente de Izquierda Unida, como he asesorado a gente del PSOE, como he sido secretario general de la derecha de este país, pero comunista no soy... Pero repito, no me hubiera importado. Yo creo que para ser comunista necesito un cierto grado de ingenuidad y un grado quizá de generosidad y de falta de cinismo en la ideología, ya en la parte que puede ser otra historia, que yo desgraciadamente no he tenido, porque me imagino que he visto demasiadas cosas y por lo tanto determinadas ilusiones no las puedes conservar mucho tiempo, ¿no? Y esa no la he tenido, pero sin embargo he tenido un padrastro comunista y me apunto a esa película francesa que tenía, decía, yo tuve la suerte de tener padres comunistas, pero yo también. Santiago, yo te he adjudicado a ti al principio la etiqueta de liberal, pero la verdad es que lo he hecho, se ha caído la petaca. La petaca del sonido, quiero decir, no la petaca de tabaco. Decía Santiago que te he adjudicado la etiqueta de liberal al comienzo del programa, pero no sé si acertaba o no. Ser conservador, como tú lo eres, y ser liberal son cosas compatibles o incluso indisolublemente ligadas. Yo cuando me acosan con esas preguntas que están contra la constitución y todo eso, pero es igual, se perdonan, yo digo que yo lo que soy es liberal reaccionario. Liberal porque me parece que es justo y natural que la gente diga lo que piensa y haga lo que quiera siempre que no estorbe demasiado al prójimo. Y reaccionario en el sentido estricto de la palabra, la palabra nació en la Revolución Francesa, y la aplicaban los revolucionarios a aquellos que se resistían cuando los llevaban a la guillotina. Dicen, hay que ver, esta gente reacciona. ¡Qué desvergüenza! Son unos reaccionarios. A mí me molestaría mucho que me llevaran a la guillotina y me propongo reaccionario al momento. No des ideas, Santiago. Bueno, sirven de coartada, de motivo y de punto de ignición a este debate los dos libros respectivamente escritos por el profesor, un senior, un maestro, Juan Velarde Fuertes, y por el también profesor catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun. Esos dos libros son el del profesor Velarde, el libertino y el nacimiento del capitalismo, la esfera de los libros, y el de Carlos Rodríguez Braun, Tonterías Económicas, publicado por Ediciones Lead. Un breve interrogatorio de los dos autores a propósito de sus libros y luego, después de los inevitables anuncios, la discusión, que ojalá sea solo conversación, suelen hacer más luz de esta en contra de la opinión del vulgo que de aquella. Amigo Velarde, una reedición, ¿no? 25 años después de la aparición de la primera edición, ¿no? Sí, una reedición con alguna ampliación. Con alguna ampliación. Como pasa siempre. Se trata, sin embargo, a mi juicio, de una obra oportunísima en días como los que ahora corren. A mí me ha sorprendido la actualidad que cobra este libro en estos días. Ah, pues me alegro muchísimo. Yo, sencillamente, este libro tiene una prehistoria. Esa prehistoria es el discurso de ingreso en la Real Academia Ciencias, Males y Políticas. En ese discurso me planteé, me planteé también porque me iba a contestar don Valentín Andrés Álvarez, maestro mío, en sí, en el liberal, ese sí que sí, y que me había explicado muy bien que era en eso de los fisiócratas y por qué el artículo ble de que Né tenía muchísima importancia, etcétera. Bueno, me iba a contestar y entonces, bueno, vamos a ver, esto de la libertad, del liberalismo, merece la pena, cómo se encaja y cómo ha aparecido. Entonces, al hurgar cómo había aparecido, pues empecé a encontrarme con que, bueno, fue una revolución y una revolución de pensamiento muy honda. Y donde hubo, porque el antiguo régimen era muy fuerte, el antiguo régimen se oponía absolutamente a aquello. Y entonces las tretas que se emplearon para hacer saltar por los aires a aquello, y una de las tretas fue, bueno, lanzar una serie de historias y de cosas que dinamitase a aquello y una serie de organizaciones que se lanzaron a dinamitar a aquello, como fue concretamente la masonería. Si quizá mucha idea de que se lo estaban dinamitando, pero lo dinamitaron. Y eso, pues, bueno, traté de averiguar eso. Antes de adentrarnos en la conversación, tengo que decirte, Juan, que este es un libro amenísimo, y que en él haces gala de una elegancia de estilo cortesía hacia el lector verdaderamente extraordinaria. Ah, pues me alegro mucho. Yo procuro escribir solo verbo, sujeto, complemento, y eliminar una cosa que me dijo, la única vez que hablé con don Pío Baroja, en su casa se entraba allí, etcétera, y entré, me senté en una esquina y no decía nada. Y no sé por qué él me tomó, cosa que jamás he sido, un joven literato. En Ruiz de Alarcón. En Ruiz de Alarcón. Por un joven literato que estaba allí. Y me dijo, de repente, señalando a la goleada, joven, le doy un consejo, evite las metáforas, todos son malas. Qué bonito. Santiago, yo no sé si tú sabes, yo me he enterado leyendo, no lo sabía, me he enterado leyendo el libro de Velarde, ¿de dónde viene la palabra libertino? ¿Lo sabes? Del 18. No, qué va, de mucho antes. ¿Ah, sí? Libertino era en Roma el hijo del liberto, que nacía ya hombre libre, ese era el libertino, cosa que yo no sabía, me ha llamado la atención. Bueno, este libro, en realidad, los lodos de este libro se fraguan en los polvos de cuando tú, a los 16 o 17 o 18 años, ibas a leer a la Biblioteca Nacional y luego al Ateneo, y allí te topaste con las memorias de Casanova. Sí, allí me topé con las memorias de Casanova. Bueno, el autorio libertino. Vamos a ver, yo decidí leerme entera la revista de Occidente desde el número uno, y entonces saqué la revista de Occidente, y de pronto en la revista de Occidente veo unos comentarios sobre Casanova en España. O sea que este señor anduvo por aquí, y anduvo por aquí para la colonización de Sierra Morena. Y esto, el economista, pues va a ver, bueno, ¿y cómo planteó qué pintó en la colonización de Sierra Morena? Y pedí las obras completas de, bueno, las memorias, perdón, de Casanova en una edición. Ahí comento, porque el juego de las ediciones de las memorias de Casanova es una cosa complicadísima. Y allí tenían una edición. Todo esto, quiero aclararlo, para que quede bien puntualizado. Todo esto es en la época de los 40 a los 50, ¿eh? Y eso en el Ateneo se compraba. Se leía. Se leía normalmente, y allí teníamos acceso a ello. Y yo, empecé a leerlo, y digo, uy, qué cosa más interesante es esto. Y entonces me leí las memorias de Casanova. Bueno, te cito. Quinta esencia del mensaje libertino. Es, a su vez, una cita que tú, entre comillas, es bellísima. Dice, es necesario tener pasión no solamente hacia los hombres virtuosos, sino por las mujeres bellas y por toda suerte de cosas hermosas. Desde una fuente clara a una buena mesa, desde el aspecto de las montañas a los buenos olores, desde las olas del océano a la música, desde los bellos bosques a la buena ropa. Como resultado, al desear con tal fuerza tales cosas, que se colocan en primer lugar del cuadro de valores, observan los que tal dicen que es preciso, por un lado, romper con los lazos que frenan la expresión de tales pasiones. Y por otro, que es necesario que exista posibilidad de enriquecimiento para tener acceso a ellas. A mí jamás se me hubiera ocurrido pensar que había un punto de concomitancia, es decir, que la génesis del capitalismo estaba nada menos que en el libertinismo. Hay muchos estudios de muchas génesis. Los famosos era, bueno, el espíritu protestante, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo de Weber, famoso, hay otros de los judíos y el capitalismo, guerra y capitalismo, lo de Sombach, etc. Pero yo me encontré con que, concretamente, porque eso fue después de Pavón. Pavón habla de cómo y hasta qué punto el papel de ser mazón en Franklin es clave. Y yo me encontré con que, al estudiar a Max Weber, borraba eso. No era en absoluto, no tocaba en absoluto el tema de Frank Mason, del bueno de Benjamin Franklin. Y, por otra parte, en otra serie de libros, veía que, bueno, la vida de él en Francia no había sido precisamente la de un señor con áspera y ascética vida. Y eso tampoco lo tocaba. Bueno, vamos a ver, a hurgar un poco más en el señor Franklin, tan citado por Max Weber. Y por ahí empezó todo. Personaje también delicioso, tal como tú lo pintas en el libro, Franklin. Sí, sí. Bueno, tú estableces una especie de sucesión entre lo libertino, lo liberal, lo capitalista, los francmasones, y luego hablas de la deriva antinatura de la francmasonería que se convierte en socialismo masónico. Y ese socialismo masónico, más o menos, sería el que en estos momentos profesaría el Partido Socialista Obrero Español. Podría, podría, podría ser eso. Porque el fin que sonríe. Podría ser eso. No, yo no, yo en este caso no sonrío, sino que miro al Partido Socialista de una manera un poco patética. ¿En qué sentido? Han perdido la ideología básica que estuvo, primero fue don Carlos Marx. Eso se fue poco a poco desde 1898, del revisionismo marxista, etc. Luego, a continuación de eso, de pronto encontraron el ancla del guinesianismo y se pusieron felices y encantados. Y eso de pronto, pues bueno, un señor que se llamaba Friedman escribió un artículo en 1968 y desde ese artículo en 1968 todo eso empezó a derrumbarse. Y luego, cuando vino la crisis del petróleo, cuando intentaron poner en marcha aquellas medidas, fue lo de Mitterrand. Cuando le dice Mitterrand y lo cuenta Atalí en el verbatín, es el veresina. Cuando entra el jefe del gobierno al presidente de la República, han estatificado banca, han aumentado la oferta monetaria, han hecho miles de cosas, se les viene abajo la producción, aumenta el paro, cae el franco, la inflación crece y de repente, pues eso, es el veresina, como diríamos, es el desastre anual. Se viene abajo todo. En ese momento, pues creo que el Partido Socialista anda buscando alguna ideología. Y es posible que acabe anclándose en la masonería, o sabe Dios en qué, porque busca angustiosamente algo, algo, porque lo otro se le ha ido. Y esto es curioso. Tengo aquí el libro negro de la frangmasonería, por cierto. Bueno, ya lo saben ustedes, el libertino de Juan Velarde fuerte y el nacimiento del capitalismo, la esfera de los libros. Carlos Rodríguez Brown, tonterías económicas. Bueno, ante todo, tengo que decirte algo parecido a lo que he dicho del libro de Velarde antes. Lectura deliciosa, muy bien escrito, amenísimo, muchísimo sentido del humor. El progre siempre tiene el ceño fruncido, ¿no? Sí, existe esta idea. No necesariamente el progre, es una cosa muy antigua. Se ríe Adam Smith en su primer libro, y para mi juicio el mejor, que es la teoría de los sentimientos morales de 1759, de estos filósofos lúgubres que siempre van diciendo que el mundo es horrible y que todo va mal, y estamos hablando del siglo XVIII. Así que evidentemente hay algo en la propagación de la tristeza que ejerce un atractivo al parecer muy sólido que se mantiene hasta ahora, ¿no? Pero en fin, yo soy de los otros. Bueno, este libro en realidad recoge, selecciona una serie de pequeños artículos que tú habías ido publicando primero en Diario 16 hace mucho tiempo, luego en Libertad Digital y ahora en el programa de Cáceres. ¿Con qué criterio has escogido entre tantos y tantos y tantos sueltos como has venido propinándonos a lo largo de todos estos años? Pues mira... ¿Hay algún criterio o no lo hay? La selección, he procurado que sea lo más plural posible en el sentido de que toque muchos temas y también que abarque muchas profesiones. Es decir, he procurado no ser nada corporativista porque desde luego las tonterías económicas también son dichas por economistas, o sea que hay que tener un poco respeto con su propia profesión y entonces he procurado tener un amplio abanico, hay tonterías dichas por gente de derecha, gente de izquierda, gente religiosa, gente atea, economistas, no economistas, etc. O sea, más una visión plural, yo creo. tú manifiestas en el prólogo del libro tu gratitud a la prensa políticamente correcta y en especial a El País. ¿Le debes en definitiva a ese libro? Yo creo que sí, yo creo que sí, es una gratitud que hay que reconocer, los medios de comunicación políticamente correctos son muy útiles para mi trabajo y particularmente el diario El País, por supuesto que no es el único en repetir y propiciar estas tonterías, pero lo hace con un estilo que yo creo que es de agradecer, con una carga de arrogancia, abundan los argumentos, a mí me resulta de mucha utilidad y me pareció de justicia agradecerlo en el prólogo. Bueno, yo voy a entresacar, te voy a ir lanzando algunas líneas de algunas de las tonterías económicas y no económicas que vas citando en el libro, no podré citar demasiadas, pero en fin, para que la gente se dé cuenta de qué es lo que hay en este libro. Océano de disparates. En el siglo XIV el emperador mogol Altan Khan creó la institución del Dalai Lama, es decir, océano de sabiduría que mezclaba el reconocimiento de la espiritualidad con la protección del imperio mogol. El actual Dalai Lama, premio Nobel de la paz de 1989, es entrevistado en la revista Claves y demuestra ser un océano de topicazos políticamente correctos. Sentenció el líder tibetano que él simpatizó y simpatiza con el marxismo porque cree que en el marxismo hay un contenido moral muy importante. En el capitalismo lo único que importa es ganar dinero. No hay preocupación alguna sobre cómo ha de ser gastado. En el marxismo y el socialismo se interesan tanto por la manera de ganar dinero como por la forma de repartirlo, etc. Es sorprendente que el Dalai Lama diga una cosa así. Y no sé lo que estará pensando Jorge Berzinges si ha escuchado lo que acabo de leer de Carlos Rodríguez. Un comentario del Dalai Lama. A mí no me parece que sea demasiado sorprendente que lo bonito es que lo diga el Dalai Lama, que diga estas tonterías, como si lo que importara del marxismo fueran sus objetivos. Es una cosa muy típica de la izquierda que se justifica a sí misma conforme a sus objetivos y critica a los demás conforme a sus logros. Obviamente siempre gana. Esta cosa de que el capitalismo es malo porque la gente quiere ganar dinero y el socialismo es bueno porque se ocupa de los pobres y ya a esta altura del partido después de 100 millones de trabajadores que fueron asesinados por los comunistas durante el último siglo casi mejor que nos sentemos un poco a pensar. Y el Dalai Lama pues no lo ha hecho. Entonces repite los tópicos y el capitalismo es malo porque ganan dinero los codiciosos capitalistas explotando al obrero y el socialismo es muy bueno porque cuida de los pobres. Como es un disparate lo digo. ¿Alguna apostilla, Jorge? No es necesaria, no es obligatoria, quiero decir. Yo es que yo vuelvo a lo que dice mi maestro Velarde Fuertes. Efectivamente el ha hablado de tretas. El liberalismo efectivamente es cuando un nuevo estrato social lanza tretas, las articula para remover el orden antiguo. Que era fuerte y poderoso, por cierto. ¿Qué nos dice eso? Que los nuevos fuertes lo que querían era fuera árbitros, fuera moderadores y por lo tanto fuerza económica y financiera pura y dura que era la fuerza que ellos tenían por cierto. No se lo reprocho, era la que tenían y es normal en un sistema político quien tiene un determinado tipo de fuerza intenta imponer ese tipo de fuerza frente por ejemplo a la propiedad de la tierra o frente al control de las fuerzas armadas pongamos por caso. Pero, claro que Marx se confunde en algunas cosas pero concretamente se confunde en relación con el tema del capitalismo. Es decir, el capitalismo no es más que un medio de dominación entre otros medios de dominaciones que a lo largo de la historia han sido utilizados. ¿Y el marxismo no? ¿Perdón? El marxismo no es un medio de dominación. El marxismo puede ser perfectamente la ideología que de alguna forma confunde el capitalismo como el medio de dominación absoluto sin darse cuenta que es un medio de dominación relativo y que la finalidad no es el capitalismo la finalidad es la dominación por parte de los dominadores a los dominados. Y a lo largo de la historia te encontrarás con que ha habido otros sistemas económicos y que el propio capitalismo según las circunstancias como medio de dominio de explotación y de control ha adoptado prácticas como capitalismo libre, puro y duro como capitalismo regulado como capitalismo de Estado según las circunstancias no, espera es que es importante esta historia es decir hay una constante de la historia No, no, no estoy yendo a la segunda parte voy ahora es que hemos hablado aquí de millones de muertos y de asesinados y me ha parecido la franqueza que si planteamos el tema así entonces tenemos que poner todas las cartas boca arriba ¿no? Lo recuperamos después de los anuncios era por terminar con el libro de Carlos veo que aquí José de Larde está haciendo gravatos y Carlos estaba en cambio tomando preguntas Yo parto del principio dos cositas Uno es que yo parto del principio de que el liberalismo es un nuevo opio del pueblo El liberalismo es el nuevo opio del pueblo Es lo que permite a las clases dominantes decir hijo pórtate bien enriquecete no preguntes nada más que lo importante sencillamente es que puedas algún día decir ante un empresario que diga ¿tiene usted experiencia profesional? enseñar dos dientes y ya he matado Bueno no os olvidéis de esto Carlos No Bueno, venga turno de respuesta Cuoderas demostrando Este es un programa de libros Otro de los articulillos de tu libro dice Gato por libro El llamado mundo de la cultura ha aprovechado la feria del libro para volver a agitar una vieja consigna El precio fijo de los libros Como es habitual en la prédica antiliberal el intervencionismo es presentado como la única alternativa a una catástrofe terrible inminente y fácilmente evitable sin costes para nadie Más adelante La respuesta es dos puntos El consumidor dices tú se ve favorecido por la libre competencia Por supuesto esta falsa solución es el viejo ardil de fastidiar al ciudadano para favorecer a un grupo de presión que prefiere utilizar al poder político para bloquear la competencia y eludir así el esfuerzo a que obliga siempre el mercado en bien de la comunidad a adaptarse para vender cosas buenas y baratas Yo creo que este es un ejemplo de lo que es digamos una falacia muy general que adopta diferentes facetas en el campo económico que podríamos denominar la falacia del nirvana que consiste en creer que cualquier problema cualquiera desde la vivienda hasta la ecología hasta el mercado de los libros se resuelve con leyes con reglamentos aumentando los costes interviniendo recortando la libertad de los ciudadanos y en el libro este ejemplo es uno de los muchos que pongo porque es una falacia como muy general y que adopta diferentes formas en este caso pues adopta la forma esa de que es mejor tener un precio fijo del libro o de cualquier otra cosa y no dejarlo a la libre competencia Este programa además de un programa de libros es naturalmente un programa de escritores San Pedro en Globo el célebre escritor y economista José Luis San Pedro denunció las mentiras de la globalización dos puntos San Pedro es un sarcasmo suena a un globo que se eleva pero en el globo van muy pocos y abajo nos quedamos los globalizados comentario tuyo más abajo vamos a ver don José Luis usted es catedrático de la primera universidad de este país es miembro de la Real Academia Española es autor de bestsellers es persona famosa querida y admirada estas bobas declaraciones suyas las leía a cuatro columnas en el primer periódico de España con gran foto suya ¿me quiere decir qué clase de pobre marginado globalizado es usted? no sé qué más quiere que diga ya está habla por sí solo bueno antes de irnos a los anuncios una última cuestión de mucho peso creo yo en otro suelto que se titula cariño y nostalgia para Romano Prodi presidente de la Comisión Europea el Estado es cariñoso reducir el papel del Estado y cargar el peso sobre los individuos crea un sentimiento de inseguridad de soledad y angustia y José Vidal Beneito otro escritor amigo mío siente nostalgia del sindicalismo de los años 70 e invita al esfuerzo colectivo hasta que consigamos sustituir al mercado y hasta que logremos imponer una mundialización alternativa hace unos meses Carlos yo estaba leyendo el libro de dos pasos años inolvidables que es su autobiografía y de repente casi al final del libro me encuentro con un comentario de dos pasos que había sido socialista casi comunista en su juventud intervencionista y todas estas cosas donde de repente dijo una frase que me llamó la atención decía dos pasos en ese libro bueno esto lo pensaba antes de darme cuenta como me he llegado a dar cuenta con posterioridad de que la libertad depende de la propiedad privada y de que donde no hay propiedad privada no hay libertad y tú de hecho terminas este suelto diciendo ¿cuántos testimonios más de atroces dictaduras necesita Vidal Benito para comprender que alguna relación hay entre el mercado y la libertad y la falta de mercado y la falta de libertad me alegro mucho que me comentes lo de dos pasos que evidentemente lo voy a mirar porque efectivamente es una grandísima idea es muy notable la reacción de los intelectuales fíjate que estamos hablando de dos personas muy respetables intelectuales muy reconocidos dos catedráticos dos profesores Vidal Benito y San Pedro gente respetabilísima y sin embargo se mantiene y se mantiene durante siglos esto de que el mercado es malo el comercio es malo la propiedad es mala y todas estas cosas están vinculadas a la libertad y la tontería contraria es creer claro si estas cosas son malas entonces lo otro tiene que ser bueno y ese es el estado que es cálido que te protege que te cuida y en el medio de esto te olvidas de la característica básica del mercado y de la propiedad que es la libertad y la característica básica del estado que es la coacción Jorge Santiago y los otros ¿cómo se llama ese aparato que en el budismo se le da vueltas y repite? los molinos de oración ¿van ustedes a seguir mucho tiempo con molinos de oración? no, lo digo más que nada porque están ustedes repitiendo el mismo discurso desde que ha empezado los cuatro entonces perdonen ustedes que cualquier problema lo resuelve el estado como ustedes comprenderán pues evidentemente es un error pero que cualquier problema lo resuelve el mercado pues es otro error igual pero añadir algo más el mercado ese quién es quién es el mercado qué es eso del mercado el mercado qué es qué gente es el mercado porque podemos por el nombre y apellido sobre el mercado entonces yo comprendo que esta es una teoría que en este momento está muriendo está muriendo o sea pierde por todas partes ha habido en Francia como todo el mundo sabe el no al referéndum que se debe a que se intentó plantear una concepción demasiado liberal de Europa en lugar de la concepción originaria que era una concepción proteccionista de Europa cuando el mercado común surge es una Europa protección la que surge no es una Europa liberal la que surge segundo estuvo la famosa quema de coches tercero Le Pen pasa a la segunda vuelta cuarto el famoso señor Villepin que era un señor por cierto que tenía grandes posibilidades de punto intentó rastrear sobre su derecha lanzando el famoso contrato de primera contratación lo cual por cierto le ha costado la carrera política al menos de aquí a los próximos cinco años pero además en Polonia los liberales han perdido las últimas elecciones legislativas y presidenciales Angela Merkel tiene una victoria pírrica donde ni los liberales están en la coalición en el partido conservador británico el señor David Davis lo tuvo muy difícil frente a los conservadores que por cierto en aquel momento eran partidarios de la potenciación de la empresa pública puede seguir así bueno y en América Latina en estos momentos podríamos decir que es los fuegos artificiales del derrumbamiento del liberalismo económico no hay quien vote en estos momentos allí excepto en Colombia por un planteamiento liberal de la economía digo yo que algún motivo tiene que haber profesor Bernardo te paso la palabra inmediatamente después de los anuncios pero antes se la tenía prometida a Santiago yo por alusión solamente una cosa solamente una cosa estimadamente breve efectivamente los socialistas pueden haber perdido la ideología estoy seguro además que la han perdido pero tanto la derecha como las ideologías socialistas han perdido al pueblo el problema del liberalismo es que ha perdido al pueblo el pueblo va en otra dirección tu molino de oración mi molino de oración es que como has dicho que los cuatro estamos diciendo lo mismo yo que sepa que yo sepa no he hablado pero nada he dicho que me gustaría ir a la idiotina y me volvería francamente reaccionar el liberalismo un poco de colbertismo al fin no no pero quería añadir una cosa para que veas que yo mantengo mi insobornable independencia y aunque estoy francamente de acuerdo con las bobadas que señalas en tu libro hay una cosa en la que no estoy de acuerdo y es en que la única fuente fidedigna de información sobre imbecilidades económicas sea la prensa bien pensante es decir el diario El País no es así no es así porque porque una amable informadora o informante no sé cómo se dice me señaló que en la COPE le hicieron una entrevista hace cinco días hacia el día 15 a un sujeto que hablaba de cómo los ricos están preparando a la siguiente generación para hacer frente a los nuevos retos no te puedo creer y entonces dice no pero verás y dice y el gran empresario no sé qué fulanito que tiene putanales de plata no dijo eso porque lo dijo más fino más fino pues entonces le ha puesto a su hijo para que aprenda cosas útiles le ha puesto una meretriz claro quería decir una institutriz pero no creía que era eso no está mal hombre podrías pedir a la COPE el texto y ponerlo en tu con el soño hay que aprender hay que aprender de todo yo que soy un libertino me hubiera encantado que me hubieran puesto de pequeño hombre claro a todos nosotros claro perdonadme los anuncios y enseguida te paso claro la 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 ¡Gracias! Segunda parte de las Noches Blancas, seguimos hablando de liberalismo y de lo contrario con Santiago de Mora Figueroa, Marqués de Tamarón, con Carlos Rodríguez Brown, con Juan Velarde Fuertes y con Jorge Berstringe. Profesor Velarde, te tenía prometida la palabra cuando los anuncios me la quitaron. Muchas gracias, querido Fernando. No, yo quería decir sencillamente un hecho y un hecho evidente. Ese hecho evidente y que se han hecho muchos cálculos de variado tipo es que, en primer lugar, en el mundo la gente y de todas las regiones y de todos los ámbitos, mirándolo con un poco de tiempo, vive mucho mejor. Y esto es un hecho. Y no es Angus Madison, ahí está país por país de todo el mundo y desde 1820 o 1820 y tantos. Y eso es un hecho. Segundo hecho. El segundo hecho es que cuando se observa si hay alguna relación entre presencia del Estado y corrupción, sale. Tercera cuestión. Cuando se estudia si la corrupción altera la vida económica, sale. Por lo tanto, eso de que el Estado es benefactor por sí mismo, no. El Estado tiene sus papeles y el Estado eliminar el Estado, eso es de los anarquistas. Pero que el Estado es por sí mismo benefactor, de ninguna manera. Hay que cogerlo con granos alis. Ahí está el Estado, pero no llegar mucho más allá. Y hay otro hecho importante. Ese otro hecho importante es, bueno, ha llegado Carlos Marx, han llegado todos los demás y han dicho las barbaridades que está haciendo el capitalismo. Bueno, hay un librito de Beltrán de Juvenel, muy bonito, donde muestra de qué manera en el siglo XVIII, antes de que entrase, apareció la revolución industrial del capitalismo. Hoy ya era un gran capitalismo. O en el siglo XVII, las condiciones de vida eran horribles. Yo tengo un caso concreto. Porque por haber ido mucho a la Granja Sanguil de Fuerzo, lo estudié. ¿Quién trabajaba en la Real Fábrica de Cristal del Estado? En la Granja Sanguil de Fuerzo. Niños de la Inclusa. Niños de la Inclusa que se morían a chorros. Todos. Ahí estaban trabajando. Ahí lo ponían a trabajar. Los adultos no querían saber nada de trabajar aquel cristal precioso que luego iluminaba, etcétera, etcétera, en el antiguo régimen. ¿Y eso qué quería decir? Que cuando hay libertad de prensa, entonces empiezan a señalarse fallos. Fallos que hay, estos pobres, etcétera, y se comenta y demás. Antes no había libertad de prensa. En el siglo XVIII, en el antiguo régimen, ¿podrían tiempo de Carlos III decir, alguien, en serio, planteándole en serio, aquella barbaridad de los niños trabajando en la Granja Sanguil de Fuerzo? Ni uno. Y eso está unido a que, bueno, la libertad produjo también la denuncia. Y como consecuencia de eso, se produce una especie de falsificación. Como va a hacer la denuncia, luego esto está mucho peor que en cualquier otra época. No, 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 no. Hay que estudiar históricamente cómo están las cosas. Y no le vino nada mal. Y ahora la globalización, bueno, el impulso que está dando a todo el conjunto del mundo es tan atacado. Jorge. Sí, bueno, la gente vive mejor ahora en cifras absolutas, en cifras relativas. Es decir, la pobreza es pobreza absoluta o pobreza relativa. Yo soy pobre no solamente por lo que yo pueda obtener en cuanto a bienes, en cuanto a cuantía absoluta. Soy pobre también en función de lo que tiene mi vecino. La pobreza es un factor cultural, no es un factor absoluto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hombre, con toda franqueza, la empresa privada como parangón frente a la corrupción, mientras que el Estado sería aquel que siempre cae en la corrupción, a mí esto me da un poco la risa, ¿no? Yo que con toda franqueza que si hablamos de los stock options, si hablamos de la utilización de informaciones privilegiadas, si hablamos de abanicos salariales absolutamente demenciales, es evidente que actualmente hay una ideología que es el liberalismo, que es una ideología que está muriendo, felizmente, que ya evidentemente está a punto de pasar la mano. Lo que pasa es que no sabemos a qué. Ese es el problema. Por eso todavía sobrevive, porque no sabemos a qué pasa la mano, pero que evidentemente es una ideología de un grupo dominante que, por cierto, traiciona a su país. Es una ideología contra el pueblo, voy a poner un ejemplo más grave. El liberalismo es también libertad de circulación de mercancías, libertad de circulación de capitales, libertad de circulación de personas también. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con actitudes muy liberales, como por ejemplo esta que dice que el Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la COE, recomienda a las empresas que se trasladen a países con costes más bajos, por ejemplo. O la famosa directiva Volkenstein, que permitía a una empresa contatar a un trabajador en función, digamos, de la situación laboral y social del país de origen en lugar del país de acogida. O sencillamente las compuertas abiertas a una inmigración, que en estos momentos está alcanzando niveles absolutamente de grave peligro, y no solo por motivos estratégicos también, sino también porque se está utilizando sistemáticamente una política de negreros, por así decirlo, para introducir en los países europeos personas que están dispuestas a percibir, lógicamente los pobres no tienen otra alternativa, unos salarios muy bajos, con lo cual actúa como un ejército de parados potenciales que tira a la baja los salarios de los nacionales. Y por lo tanto, yo comprendo que la mundialización tendrá grandes ventajas. Mi problema, sin embargo, son mis alumnos en la facultad, que cuando llegan a quinto, ¿verdad?, pueden incluso ser doctores y trabajar en Pizza Hut. Y aún así, se van a encontrar con que allí les van a traer personas de otras partes que van a cobrar más barato y que, bueno, les van a orillar del mercado laboral. La inmigración, ¿ustedes han visto alguna vez una patronal protestar contra la inmigración? ¿Han visto alguna vez una patronal protestar contra la inmigración ilegal? ¿Han visto alguna vez protestar una patronal contra la inmigración salvaje? No, no la verán, porque les viene de perlas. Ahora, al pueblo no le viene de perlas esto. Al trabajador españolito o europeíto, esto es un atraco. Carlos, está muriendo el liberalismo, como asegura Jorge. Vamos a ver, aquí hay diferentes puntos, quizá podemos tocarlos rápidamente. Sí, ha tocado muchas cosas. Sí, son demasiados, pero algunos sí son muy llamativos. Primero, has dicho esto de que el liberalismo refleja una posición social. De dominio. Y al mismo tiempo has dicho que no eres comunista, no sé si lo eres o no, pero estás repitiendo exactamente una de las doctrinas más importantes del marxismo. ¿Qué es esa? No me importa ser el centro del debate, personalmente, pero no pensaba que era esa la cuestión, no pensaba que era una cuestión personal. Repito, estás repitiendo uno de los dogmas del marxismo, que es que no pensamos libremente, sino que nuestra condición social condiciona, por así decirlo, nuestra forma de pensar. No me has entendido bien, profesor, no he dicho eso. He dicho que el liberalismo es una ideología que es utilizada por la clase dominante como opio para dominar al pueblo. No he dicho que ella misma crea en él, porque bien he dicho que cuando le conviene utilizar otra teoría, como es el fascismo, o como es el keynesianismo, o como es otro tipo, sin ningún problema cambia de teoría y se queda tan ancha. Bien, lo que es muy interesante, porque entonces lo que estás diciendo es que opera este mecanismo de intoxicación con todas las doctrinas, menos con el socialismo. No, no, el socialismo hoy ha hecho suya esta doctrina, desgraciadamente. Ese es el problema, que el socialismo ha hecho suya. Antes lo habéis dicho aquí y lo habéis negado. Sin embargo, yo digo que efectivamente los socialismos han traicionado al pueblo también, porque se han hecho socialliberales, porque no están defendiendo al pueblo frente al liberalismo. Bueno, perdón, ya lo interrumpo más, te lo prometo. Existe la otra de las vertientes antiliberales muy, muy populares, es lo que se ha dado a llamar ahora, en una versión muy bonita, la ideología del buenismo. Es pobrecitos, pobrecitos los pobres, el capitalismo cómo los explota. Lo que sabemos, independientemente de nuestras opiniones, es que cuanto más capitalista es un país, cuanto más abierta es su economía, cuanto más globalizado está, mejor viven los pobres. Una de las muestras de eso es la inmigración. Es decir, la inmigración lo que hace, precisamente, es darte la idea de cómo son de prósperos los países, puesto que los que emigran generalmente son pobres. Como bien decía, una pequeña anécdota, a mi madre en Argentina, que yo le preguntaba sobre nuestros antepasados españoles. Y me decía mi madre siempre, Carlos, el duque de Alba se quedó en España. Los que se mueven siempre son los pobres. Y lo último que quería comentarte... El país de partida no es muy rico, ¿eh? Si no, se quedarían allí. Lo último que quería comentarte es la cuestión de la constitución europea, porque esto es otro de los asuntos que no depende de nuestras opiniones. Ahí has dicho una cosa que es objetivamente refutable, y es que era el proyecto de constitución una especie de modelo liberal de sociedad y que fue rechazado por eso. La constitución europea, el proyecto, está lejísimos de ser un proyecto liberal. Está cargado de mensajes para la intervención del Estado en la economía. Y te pongo un ejemplo que seguramente te gustará. ¿Sabes cuántas veces aparece en el proyecto de constitución europea la expresión propiedad privada? Muy pocas. ¡Nunca! Muchas gracias. ¿Y cuántas veces aparece la palabra protección social? Muchísimas. ¿Qué va? ¡Uh! Toda clase de protecciones, seguridad social, derechos... No, he dicho protección social, yo me lo volvería a leer. Lo que tú quieras. Tú mismo. No, yo sobre el documento este del Instituto de Estudios Económicos, que no está vinculado a la COE, es otro mundo empresarial, por supuesto. Además, si estuviera vinculado tampoco pasa nada. Que si estuviera vinculado tampoco es solo un lembroso. Solo pasa en caso de que la vinculación sea con el marxismo. Si es con la COE, le podemos dar la dimensión y seguir dándole al molino. Démosle al molino. Bueno, sigamos. Sí, pero ahí en el planteamiento este es, hombre, envíe usted capitales a los países en vías de desarrollo. Caray. Claro. Pasen ustedes ahí. Vayan ahí. Hombre, yo no veo que haya ninguna maldad en ese sentido. No, maestro. Claro que no la hay. Siempre y cuando los capitales no puedan luego volver a salir de esos países a la misma velocidad con que han entrado. Porque si hay una condición fundamental para que una inversión de capital sea importante para ese país, es que sea estable. Bueno, vamos a ver. En las exportaciones de capitales hay dos tipos de capitales. Uno, los famosos IDE, las inversiones directas del extranjero, que son permanentes por sí mismas y tardan muchísimo en marcharse. Si no, pues se las comprará otro o lo que sea. Si alguien hace una empresa cirúrgica o una fábrica de zapatos, pues allí se queda la fábrica de zapatos. Y eso no hay manera de que eso se vaya. Y luego hay otras inversiones que son eso que llamamos el hot money, el dinero rápido, etcétera, que va y viene a gran velocidad. Yo lo de, en ese informe de la COE, lo que, bueno, la COE o de los estudios económicos, lo que aconsejaba es vayan a invertir y vayan allí. No, perdona, Juan. Si vierten allí. No, perdona, Juan. Lo que venían a decir es, vayan ustedes a producir aquellas zonas donde los salarios son bajos, porque tendrán ustedes un mayor margen de beneficio. Por cierto, como el beneficio solamente se obtiene cuando se realiza, es decir, cuando alguien paga el producto, fabriquen ustedes allí, que es baratito, se mueren pronto, pero eso no es un problema grave, pero vendan ustedes allí. Ah, y los demagogos somos los otros. No, 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 el demagogo es lo que has dicho antes, de que la inmigración se debe a que aquí la economía funciona muy bien. Y yo te preguntaba, ¿la economía funciona muy bien en el país que emite la inmigración? Vamos a ver. No, perdón, es una pregunta que te hago. Me has dicho antes, la inmigración demuestra que efectivamente la globalización hace que las cosas funcionen bien, porque aquí hay un buen nivel de vida. Y yo repito, en el país que emite la población también se puede decir que viven bien y que por eso se van, hacen turismo. Pero, ¿por qué viven mal? Viven mal por tres motivos. Motivo número uno, por el bajísimo nivel de la burocracia local. Punto segundo. Por el nivel de corrupción feroz de los costos de marfiles, etcétera, que alcanzan los niveles tremendos. Y punto número tres. ¿Ves, maestro, como una buena burocracia a veces no viene mal? A una buena burocracia naturalmente que viene bien. Podemos seguir. Claro, 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 pero es que esos países no lo tienen. Tienen una preparación lamentable, tienen una corrupción terrible. Y, por otra parte, el tercer mecanismo que tienen todos esos países, una serie de guerras y de barullos entre ellos y con los vecinos, verdaderamente terrible. ¿Y qué forma hay de que tengan una educación mejor y que compendan mejor las cosas? Pues que, de pronto, al menos en Costa de Marfiles que sea el Estado quien lo ponga. Porque, francamente, ¿quién va a poner escuelas ahí? Claro. Según sea el Estado. Yo, en ese sentido, tengo que poner muchas críticas a la famosa descolonización. Con los europeos vivían mejor. Voy a citar a este respecto algo que dice Carlos Rodríguez Brown. Luego lo comentáis. Cuando los maduros de hoy éramos jóvenes, la pobreza era un fenómeno asiático. Se utilizaba la expresión el hambre en la India y los roqueros cantaban para ayudar a Bangladesh. ¿Qué ha pasado? Pues algo que la corrección política es incapaz de explicar. Porque, para ella, la única forma de salir de la pobreza es mediante la ayuda. Algo que, naturalmente, fascina a los políticos, los burócratas y los socialistas de todos los partidos. Y un profesor de economía, porque hay bobadas que solo decimos los profesores, aquí tenemos tres, afirmó que la pobreza de África era secuela del colonialismo. Como si en Asia no hubiese excolonias que han conseguido eliminar el hambre y reducir marcadamente la pobreza. En África, en cambio, no fueron los gobiernos coloniales los que generalizaron el hambre y la opresión, sino los gobiernos independientes. Gobiernos que, por cierto, recibieron en las últimas décadas una copiosa ayuda exterior. ¿Comentarios? Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo. Imagino que Jorge es el que no está de acuerdo. Estamos esperando que Jorge diga algo para animar el debate. Yo creo que cualquiera que haya vivido allí, y tú, Fernando, has vivido allí, y yo también. Pero, además, cuando Jean Afrique, desde París, nos decía todos los días que por fin se levantaba el Alba Roja, que era la única esperanza del mundo, era que el África iba por fin a demostrar y a desplegar su potencial de riqueza infinito que tenía. Por desgracia, eso ahora lo lee uno y suena siniestro. Vamos, suena una broma de muy mal gusto. Muchos factores que influyen, pero es una ayuda, ¿no? Pero en estos momentos uno podría decir, el liberalismo, qué bonito. ¿Cuántos apagones ha habido en las últimas 48 horas en Madrid? ¿Y por qué han aparecido? Por el intervencionismo respecto a los precios de la electricidad que no han permitido amortizar a las empresas eléctricas? ¿A qué los apagones son culpa del liberalismo? No, 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 ha aparecido por otra causa. Los apagones se refieren al mes de julio de este año. Este programa se va a emitir dentro de algún tiempo. ¿A qué se debe? Se debe a que la necesidad de rentabilidad por parte de las empresas eléctricas hace que no hagan determinadas inversiones. Pero vamos a poner un ejemplo. En la época de Franco, intervencionista a más de 9, había restricciones eléctricas. Bueno, bien, porque España era pobre, pero hoy no tiene por qué haber apagones. Pero en todo caso, voy a poner un ejemplo. Es que lo borra todo. Cojamos telefónica. Cojamos telefónica. Desde que el mercado de la telefonía se ha liberalizado, la situación de la telefonía en España es cada vez más catastrófica. Y perdóname, pero yo que he hablado con otros cargos de telefónica, me dicen que cuando hay líneas que se deterioran, tardan mucho en mandarlas a arreglar, a ver si al final no se les pide que las arreglen, porque no es rentable. Pero en cambio en países como Japón o los Estados Unidos es cada vez mejor. Y a eso se debe a la tradicional incompetencia española y sin vergonzadería de los habitantes. Es cada vez mejor el qué. Cuando, por ejemplo, en la milla de oro de Tokio ponen aceras móviles para que no haya gente pidiendo. O cuando el alcalde de Nueva York ahora tiene que empezar a decir que tiene que prohibir los mendigos por la calle. Así es como el liberalismo resuelve este tipo de problemas. Yo no estoy defendiendo el socialismo. He dicho antes que, de hecho, ustedes no son liberales, son ultraliberales. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabéis cuántos inmigrantes ha habido en Japón? ¿Siete o ocho? Quince. Poquísimos. Quince. Ya, querido. Pero no nos vendas esa burra. Porque ya hay un captor cultural considerable que hace, por ejemplo, que un japonés es incapaz de casarse con una no japonesa. Por ejemplo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? Sí, es muy difícil que un japonés contraiga, por ejemplo, nupcias con un no japonés. No se debe al liberalismo ni al intervencionismo. No, claro que no. No se debe a viejas costumbres arraigadas. Claro, viejas costumbres arraigadas que hacen que en Japón desde hace mucho tiempo, viejas costumbres arraigadas que hacen que desde hace mucho tiempo en Japón el extranjero no es bien visto. Y, por tanto, nunca se ha favorecido la inmigración. ¿Y por qué no te planteas por qué los japoneses no ven bien a los extranjeros? Bueno, eso es un problema cultural que haya ellos. Mi problema no es a los japoneses. Mi problema es cómo una clase dominante económica es capaz, por un mero criterio de rentabilidad económica, de meter más de 6 millones de inmigrantes en Francia, creando un problema que no tiene solución. Que yo aquí solo soy moderador y estoy interviniendo. Pero que el capitalismo francés... Espera un momento, que termino ya. Pero que el capitalismo francés estará encantado. Y cuando se me dice aquí, mire usted, es que los inmigrantes están levantando a España. No, mire usted, los inmigrantes están levantando a don Emilio Botín. Porque al trabajador español no le están levantando. Bueno, es que España no sería lo que actualmente es sin los inmigrantes. Perdone usted. España no sería lo que actualmente es sin el dinero de la comunidad europea, para empezar. Cito otra vez a Carlos Rodríguez Brown. Lo que Bobé, al que seguramente aprecias. ¿Aprecias a Bobé? ¿El que hacía bicicleta? No, hombre. El líder sindicalista francés. Luisón Bobé, el líder sindicalista francés francés. Luisón Bobé era el de la bicicleta. Luisón Bobé era el de la bicicleta. A Bobé. Bobé con uv. Es que los españoles confunden la bash, el abash, Bobé con uv. Yo he dicho Bobé. Bobé, sí. Quiere, estoy citando a Carlos, lo que Bobé quiere es impedir que funcione la competencia en el mercado. Impedir que los pueblos compren y vendan libremente. Quiere intervencionismo y proteccionismo, es decir, lo que ha conseguido que los trabajadores europeos deban pagar por sus alimentos los precios más altos del mundo. Bobé desea que aumenten los subsidios, es decir, que los trabajadores europeos paguen más impuestos para subvencionar su ineficiente agricultura. Bueno, ineficiente, el concepto de ineficiencia es también un concepto muy relativo. Porque, por ejemplo, en una Europa que algún día quiere tener algún tipo de planteamiento internacional serio, la autosuficiencia alimentaria no es ninguna tontería. Perdón, no, es que hay que ver todos los factores a la vez. Claro, pero eso va en contra de los pobres países que están clamando en la Organización Mundial de Comercio. Hasta cierto punto. Voy a poner dos ejemplos. ¿Saben ustedes cuántos litros de agua se utilizan para crear una lechuga? Un mogollón. ¿Saben ustedes en la mundialización lo que está produciendo ahora? Se están importando lechugas de países africanos que no tienen agua. ¿Saben ustedes cuántos litros de agua se utilizan para, por ejemplo, fabricar un litro de Coca-Cola? Nueve. Y se está fabricando Coca-Cola en países que no tienen agua y donde los campesinos se van a las ciudades porque no tienen agua para regar, porque el agua que tienen la utilizan para regar lechugas que nos venden a nosotros. Es complicado seguir el debate por la riqueza de los tópicos que nos cuenta Jorge, que son muy interesantes. Estoy intentando apuntar lo máximo que puedo. Me voy a reducir a lo que sea más objetivo. La cuestión de los salarios bajos. Esta idea de que los países ricos están como deseando ir a los países pobres para explotarlos y aprovechar sus bajos salarios, simplemente no encaja con la realidad. Los países ricos normalmente invierten sobre todo en ellos y entre ellos. Por lo tanto, no existe una vocación de salir a explotar a los pobres. Tampoco es cierto que la competencia estribe en los salarios bajos. Por ejemplo, los salarios en Alemania deben ser, no sé, 10 veces más altos que los salarios en Haití. Y Alemania exporta mucho más que Haití y es mucho más competitiva que Haití. ¿En qué estriba la clave? ¿Cuál es el problema? No es la diferencia entre los costes salariales, sino la diferencia entre la productividad. Y estas cosas cuentan. Es decir, no se puede decir simplemente que la cuestión es una cuestión salarial. Y después, por último, una cuestión de retórica que me gusta muchísimo, que es la utilización de la palabra ultra. Esto lo he estudiado con alguna atención porque se nos adjudica a los liberales como acabamos de ver. Como veis, no estoy opinando, estoy dando datos objetivos. Se nos llama ultra. Si veis la retórica, la palabra ultra no tiene ninguna connotación que no sea peyorativa. Uno nunca diría que la madre Teresa de Calcuta era ultra buena. Todo es negativo. Y por lo tanto, muy rara vez, nunca se utiliza con el socialismo. Los países ricos no tienen ninguna vocación de ir a explotar los países pobres. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que hay una clase económica dominante, cuyo único criterio actualmente es la llamada ley del chollo, que es, si pasa un duro, trincarlo, aunque sea a cortísimo plazo, sin ningún tipo de planificación económica. Y que son esos los que están deslocalizando, mandando fábricas. ¿Conocen ustedes el famoso chiste del gitano? Había un gitano por la calle llorando y se le acerca otro. Dice, ¿por qué lloras? Dice, hombre, porque se me ha muerto el burro. Dice, ah, bueno, lo siento mucho. Día siguiente, los tos gitano se vuelven a incontar y primero sigue llorando. Pero, hombre, sigue llorando por el burro. Sí, yo es que le quería mucho. Tercer día, ya el tercero dice, hombre, que era un burro. Dice, era un burro muy excepcional. Dice, ¿y por qué? Dice, porque al igual que un tailandés o un filipino, esto lo pongo yo, se murió justo cuando aprendió a trabajar sin comer. Es tan rentable producir allí. Y perdónenme, y perdónenme sobre los tópicos, profesor, Carlos, querido, con toda franqueza, utilizar como argumento económico la comparación entre Alemania y Haití. Coño, pensé que me ibas a sacar otro ejemplo. Porque entre Alemania y Haití, y folfeas, como dicen en fátima. Hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la globalización y la competitividad entre países solamente se puede producir entre países que tienen un mismo nivel tecnológico, más o menos. No urbi et orbi, como todo el mundo sabe. Pero un momento, solamente compiten entre iguales. Eso es. Porque si no, no es competencia. Es relación desigual. Eso es. Eso es. Por ejemplo, entre la República Federal Alemana, pobre pequeño país de bajo nivel, pequeñito, con poca población, y Haití, superpotencia mundial, que está a punto de inundar a Europa con los inmigrantes. ¿Quién está creciendo ahora más? ¿Por qué motivo está creciendo? ¿Quién? Pues está, por ejemplo, pongo un caso, Perú. Ah, bien. Perú está creciendo de manera impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque produce material primas, porque produce toda una serie de cosas, y los mercados se lo están pidiendo. No, no, pero los venderá, me imagino, a países que son igualmente pobres que él, porque si no estaría compitiendo de manera desigual, como el de Jorge. Me imagino. Vamos, o no. Es lo que ha dicho, Jorge, has dicho eso. Para competir hay que ser igual. No, yo he dicho que una competencia justa es entre iguales. Entre iguales. O sea, que será un caso injusto el de Perú, que está prosperando. Bueno, Perú está prosperando, pero los liberales han mandado a hacer gárgaras, ¿eh? Para prosperar más. ¿A mí qué más me da los liberales? Yo quiero Perú. No, no, el pueblo, el pueblo. Yo voy a poner los liberales. Pero nada hablábamos de los liberales. O sea, que la competencia no es verdad que sea entre iguales. ¿No es cierto que sí? Retira eso, Jorge, venga, venga. Con toda franqueza. Y el Fosfer, venga. No, el Fosfer realmente pone... A un notorio sinvergüenza como Alán García. Bueno, eso es otro... Ah, pero que dice ahora que es liberal. Pero que dice ahora que es liberal. Como todo el mundo, ¿no, Víctor? Claro, claro, claro. Los socialistas aquí dicen que son liberales, el PP, todo el mundo lo dice, o sea que... Sebastián asegura que el PSOE representa el liberalismo económico, 18 de julio. Pues estoy seguro que estarían encantados con representarlo. Si toda esta tropa está vendida. ¿De qué estamos hablando, hombre? Pero, Jorge, ¿quién no está vendido? Lo que en el fondo les gustaría es que el señor Velarde, el señor Brown, les dijera al PSOE que bien lo están haciendo ustedes. Desde luego, nosotros dos, no. Nosotros dos, no hay que hacer a priorismo. No hay que hacer a priorismo. Nunca se sabe. Fíjense ustedes, Felipe González, al final de su trayectoria. Bravo, estás haciendo de Gary Cooper en Solo ante el Peligro. No, hombre, no. Mucho mérito. Estoy solamente diciendo una cosa que es verdad. El liberalismo le ha dado la espalda al pueblo. Y no os engañéis, por eso está perdiendo las elecciones. Vale, liberales, socialistas, conservadores, todos unos golfos. ¿Qué propones? ¿Yo? ¿Qué propongo yo? Pues por de pronto... No de dónde venimos. No, pues por de pronto vamos a poner un planteamiento pragmático. ¿La Comunidad Europea en este momento desaparece? No. ¿Qué hace Estados Unidos? Firma el ALCA. Por ejemplo, ¿qué hace en China y Japón? Ahora se habla de China, una especie de acercamiento, perdón, China y la India, una especie de acercamiento. Es decir, cada cual cuida su patio trasero. Es curioso, porque si fuésemos a un mundo mundial, mundializado, no habría patios traseros. Luego, si la gente cuida su patio trasero, es que por de pronto en la mundialización no cree mucho. Entre otras cosas porque ha habido varias mundializaciones. Pero no. Perdona. No te estoy preguntando por esto. No, no, te voy a decir a dónde voy. ¿Cuál es la tabla de salvación? Sí, sí, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. En tanto naufragio. Sencillamente crear grandes conjuntos regionales, que tengan economías básicamente complementarias, que puedan efectivamente, digamos, basar su crecimiento en el factor endógeno de su propia población. A mí que no me vengan los hindúes diciendo, por ejemplo, que ellos quieren que las barreras aduaneras de la Unión Europea desciendan ante sus automóviles o ante su agricultura. ¿Pero qué me dice usted? Usted tiene un mercado enorme. Dedíquese usted a que su gente tenga cosas y a que su gente lo compre el coche. Que tenga dinero para poderlo comprar y que tenga dinero para poder comer bien. Y no me venga usted diciendo que es que, verdad, yo fabrico en Tailandia para que usted, europeo, que tiene pasta, me pague por la explotación a la que yo someto un obrero en Tailandia. Yo he pasado todo el mes de abril en la India y no te puedes ni imaginar el subidón económico del ciudadano, del hombre de la calle. Pero la India tiene un nivel cultural muy elevado. Lo que acaba de exponer Jorge es prácticamente una doctrina que no lo sabemos muy bien. El estructuralismo económico latinoamericano. ¿Pretendían eso? ¿Eso? No, no, no. Y así el caos que ha originado... No, no, no. Como el caos que ha originado, el caos que ha originado el señor Menem, el caos que ha originado la famosa... Miren, yo soy amigo del señor Cavallo, el argentino, que me vino a Madrid a pedirme que yo le dirigiera una campaña electoral allí. Y cuando me explicó lo que iba a hacer, dije, pero vamos, Cavallo, te van a matar. ¿Tú te das cuenta lo que vas a hacer? Después de haberse apretado una vez el cinturón, es que lo apretas más y es que van a coger las pipas. Y me dijo, querido amigo, ¿el peso o el pueblo? Dije, ¿qué dices este enloquecido? ¿Qué es eso del peso o el pueblo? El programa económico de Cavallo... Después mi mujer dice que me enfado cuando hablo por la televisión. Si os parece, antes de pasarle la palabra a Santiago para que nos introduzca en su rincón, una última intervención. Muy cortita. Muy interesante lo de Jorge, la verdad que ha sido todo, ha sido un programa muy enriquecedor para mí. Las economías complementarias, es muy interesante eso decir, que prácticamente no puede haber comercio de las mismas cosas. Y después, fundada en su propia población, es decir, que no haya intercambios... No, 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 pero tengo que decir una cosa que es importante. Dentro, dentro del área, dentro del área, libertad total de circulación. Tiene razón. Yo la protección la pongo fuera del área, no dentro del área. Eso es. Déjale que concluya la oración. Es una especie de proteccionismo, neoproteccionismo, puesto que se trata de áreas en donde hacia afuera hay proteccionismo y hacia adentro. Exactamente. Al parecer no. La experiencia, me temo que va en sentido contrario, la experiencia va más bien en el sentido de la India. Es decir, en el momento en que los gobiernos dejan de fastidiar. Porque la verdad que tampoco hay que pedirles mucho a los gobiernos, pero si dejan de fastidiar. Y India tuvo gobiernos que tuvo políticas económicas muy malas, muy cerradas, muy intervencionistas durante décadas. Dejaron de fastidiar y lo que tuvieron es un pueblo que ha dado un subidón, como decías tú, impresionante. Es verdad que tienen un buen nivel cultural, como decía Jorge. Esto es cierto. Y también es verdad que tienen la fortuna heredada de la colonia, de que resulta que tienen un idioma que es el nuevo latín, que también ayuda bastante. Pero caramba, el trabajo de los propios indios en un marco de relativa paz, relativa justicia, relativa libertad, ha dado los resultados previsibles. Lo que pasa, señores, es que la India en estos momentos no es exactamente un país liberalizado. En la India hay mucha protección. Y la India ni ninguno. Y no solamente hay mucha protección, sino que además hay bastante patriotismo económico. Y lo que es más, la India se ha lanzado a liberalizar después de décadas de proteccionismo en la cual estuvo ultra protegido. Y en Europa hay protección. Claro, claro. Pues yo reclamo la protección. Pero debo decir una cosa. ¿Cuál ha sido el mejor ejemplo de crecimiento económico de este siglo? Los 30 gloriosos años. ¿Y qué fueron los 30 gloriosos años? Los 30 años en los cuales la Comunidad Económica Europea, sistema protegido hacia afuera, con liberalidad, y desregulación hacia adentro, funcionó. ¿Cuándo empieza la crisis en Europa? La crisis en Europa empieza en la década de los 70, por varias causas. Subida del petróleo, patatí, patatí, las primas y todo lo que usted quiera. Pero también porque se empezó a desregular. Y en la historia, esta no es la primera globalización. Ha habido cuatro años. Antes, me voy a permitir hacer una profecía y dentro de cinco años hablamos. El sudeste asiático, modelo liberal a ultranza, se come el mundo. Ya lo verás. Juan. Yo cojo a España y me encuentro con que mecanismo intervencionista, protegido, etcétera, etcétera, de 1820 a 1960, o sea, 140 años, creció, porque naturalmente está dentro del conjunto del capitalismo, se multiplicó por tres. Es el Producto Interior Bruto de 1920. Desde 1960, que empieza a abrirse, hasta 2001, se multiplica por cinco. En 40 años, se multiplicó por cinco. ¿Lo dices por la Comunidad Europea? No, no, lo digo... ¿Lo dices por la Comunidad Europea? ¿Desde el principio? Sí, sí, será por los subsidios que crecimos. Desde el principio. La Comunidad Europea en España no metió dinero. La Comunidad Europea aquí venía a sacar. ¿De qué estamos hablando, señores? Por favor. Santiago. Quitemos hierro, tu rincón. Yo voy a añadir un hierro mágico, porque le voy a dar un argumento que le regalo a Jorge Bestringer. Gracias, gracias. Para que lo añada a su panoplia de armas de guerra de clases. Y es lo siguiente. Yo no menciono clase. La palabra clase no la he usado. No, no, déjale. Obsérvese cómo se hace verdad una vez más el dicho clásico latino de nomen est omen, o sea que el nombre es un presagio, y de qué manera, que fundamenta también la guerra, la lucha de clases, lucha que no guerra, es que se me ocurrió esta mañana temprano, la lucha en México entre Obrador y Calderón, que no se sabe al final, vamos, si se sabe quién ha ganado, que es el rico, el de derechas, pero el otro no acepta, pero el otro no acepta, bueno, puede ser, puede que el otro, vamos, yo, en fin, sobre los recuentos de votos no entro, simplemente, obsérvese qué bonito, el de la izquierda se llama Obrador, que quiere decir Obrero, y el de la derecha se llama Calderón, que eran los señores que tenían dinero para llenar un calderón de comida y tener mesnadas. Una cosa... ¡Qué igualdad! ¡Qué igualdad! Una cosa que yo quería preguntar a los profesores, en relación con el tema de la inmigración, ¿son ustedes partidarios de restringir la inmigración en estos momentos en España? Vamos a ver, Jorge, ¿sabes que te tengo prometido que vamos a hacer un programa íntegro dedicado a la inmigración, pero ahora tenemos 10 minutos, no nos ha expuesto todavía sus... no ha lanzado sus dardos lingüísticos de Santiago, así que lo dejamos para... ¡Estoy destrozado! No, 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 lingüísticos son los que va a lanzar ahora, no económicos ni... No, yo quería una cosa que más bien es... Es preciosa, ¿eh? Calderón y Obrador, genial. ¿Qué te ha gustado? Bien, bueno, pues ahora esta otra cosa que quizás os interese, porque yo no tengo un criterio decidido sobre eso, o lo tengo, pero no lo quiero. Pero aplícate el cuento, Jorge, restringe. ¡Ja! Intervencionismo. Intervencionismo, vale. Ya, ya. Venga, Santiago. No, una cosa a la que también llevo mucho tiempo dándole vueltas, es a un hecho del que tampoco se habla curiosamente, y es que el usted está desapareciendo en el uso en España, no así en Hispanoamérica, pero a tal velocidad que ya hay muchísima gente que no sabe hablar usando el usted. Algo que hizo Mussolini en Italia, que suprimió el ley e impuso el BOI por decreto. Claro, claro, claro. Bueno, es que es interesante. Típicamente fascista. No sabía eso, muy típico fascista. En el caso de España, el comienzo de la desaparición... Querías decir, típicamente populista asqueroso, querías decir... Típicamente fascista y típicamente comunista, también lo del tuteo generalizado. Bueno, venga, que no dejamos hablar de Santiago, por favor. No, es que precisamente iba a abundar y va a nutrir vuestros más caros prejuicios de todos vosotros, y los míos también, con lo siguiente. Es sabido que fuerzas ocultas fomentaron en España, eso es la vasta conjura, joder, más que me gusta a todo el mundo, y seguro que a vosotros también. La conspiración es lo mejor. Sí, sí, exacto. Fomentaron la desaparición de él y usted en los años 30, y se citan tres, que es curioso. Alfonso XIII, que hablaba de tú a todo el mundo, salvo a los Migueles, a don Miguel I Rivera, a don Miguel de Unamuno y a don... No me acuerdo cuál. Y a don Antonio Maura. Y a don Antonio Maura, es verdad. Sí, sí, sí. Porque yo creo que a Miguel Maura sí le hablaba de tú. Sí, sí. Pero bueno, se hizo republicano, con lo cual ese no cuenta. Bueno, Alfonso XIII, que era un ejemplo de muchas virtudes, entre otras, era muy simpático, y eso a la gente le gustó. Segundo, hablaban de tú en los partidos de masas, en el Partido Comunista, en el Socialista, aunque menos, y en los farangistas. Y eso, durante la guerra, fue un ejemplo que cundió. Y, curiosamente, leí en algún lado, me parece que lo cuenta Fernández Flores, que los que estaban refugiados en las embajadas extranjeras, en Madrid, que no eran de izquierdas, supongo, pero que estaban allí, miraban, los que eran de la derecha burguesa, miraban con sorpresa. decía esto, que algún joven de 20 años, hablaba, siendo grande de España, o duque, o lo que fuera, hablaba a uno, que podía ser su abuelo, de tú. Cosa que, en aquel entonces, estaba verdaderamente restringido a esa clase social. Entonces, eso intrigó a la gente, le pareció elegante, y es cuando empieza a ser, por un lado, políticamente correcto, es decir, bien, izquierdistamente hablando, el usar el tú, y por otro lado, bien, reaccionariamente hablando, el usar el tú. Eso, naturalmente, fueron gotas de agua, en un océano, que es el que ahora ya, prácticamente, ha hecho, insisto, y me gustaría conocer, vuestra opinión, que, entre la gente de menos, de 20 años, haya muy pocos, que sean capaces, de hablar de usted. En todas las cosas, porque los maestros, en aras de la corrección política, casi siempre prohíben a los niños, que les hablen de usted, porque eso no está bien visto. En Suecia, se acabó prácticamente el usted, por los maestros, que insistieron mucho. Yo ahora, Santiago, cada vez que un inferior a mí, en edad, saber o gobierno, me tutea, le pregunto, ¿nos han presentado? Yo, 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 yo no le enseñé mi opinión. Y un solo alumno, me trata de tú. Ni uno. No, no, en la universidad, no, no, yo decía maestro. Lo dejo seco. No, yo decía maestro. Yo, al contrario, lo digo que me está teniendo. Hay una anécdota muy bonita de Mitterrand. Entonces, estaba en Mitterrand, con un señor, que lo he venido a visitar, que es muy amigo, hace tiempo, y en un momento determinado, el señor le dice, presidente, te puedo tutear. Y el presidente, si usted quiere. Muy bien, fin. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que no eran precisamente paradigmas de la reacción, se hablaban de usted, se hablaron de usted hasta que se murieron. Sí, sí. Pero eso es muy francés, ¿eh? Muy francés. Sí, sí, lo hablábamos antes, es verdad. Pero bueno, don Enrique Terno Galván hablaba de usted a todo el mundo y se le hablaba de usted. Muy bien, es que yo creo que el tuteo viene de que en un momento determinado, bueno, las masas ya están empezando a ser un poco menos sometidas, etcétera, etcétera, e imponen la forma en que les habían tratado hasta entonces. Porque, perdóname, pero el señor Duque, el señor que estaba trabajando en su hacienda, seguro que nos decía, ¿cómo va usted? No estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro de eso. Depende de cuándo. Lo que sí me parece es que hay una extensión de usted en América Latina, que como también hablamos el mismo idioma a ambos lados del mar, y ahora tenemos inmigrantes, varios pueblos de Latinoamérica utilizan mucho el usted como fórmula además cariñosa, no solamente respetuosa, sino cariñosa. Entonces, lo hablábamos antes con Santiago, en Chile, en Colombia, eso desde luego, los novios, los esposos, los avantes, se llaman a sí mismos de usted. Eso también sucede en el francés, entre hombre y mujer, entre novio y novia, entre maría y esposa. Pero no necesariamente como signo de intimidad, pero lo que está diciendo Carlos, que porque es que antes se lo pregunté, porque me contó una amiga que en Chile una vez, no sé si en Chile también es así, pero ella me aseguró que oyó a una amiga que le decía a otra, ten cuidado, Furanita, que se va a notar lo tuyo con menganito, porque acabas de hablarle de usted. Qué bonito. Esa riqueza de matices a mí me da mucha pena si se pierde. Yo voy a proponer que entre amantes se hablen siempre, hombre, los matrimonios legítimos no sé, pero que se hablen de usted porque eso puede que dé más gracia a la corona. En francés, el but denota un respeto importante. Cuando el señor le dice a la señora como está usted, le está diciendo señora, no, no. Yo lo empleé el usted y con un éxito político extraordinario cuando el gobierno me mandó allá en el año 62-63 al plan de desarrollo de Guinea. Los blancos trataban de tú a los negros y yo pasé a tratar de tú al que le autorizaba que me tratase de tú y a las otras personas de algún respeto etcétera los trataba de usted normalmente. Y esto de pronto me di cuenta primero los blancos pasaron a odiarme naturalmente y no se daban que era... Lógico. Eres un planteamiento revolucionario. Eras un populista que veas, Jorge. Pasaron a estar verdaderamente con amistades que continúan hasta ahora. Por eso puedo hablar de situaciones de corrupciones y de barullos de algún país africano con algún conocimiento de la causa. Y que conste que hiciste eso en los años 60. Ahora te hubieran confundido con Chávez y te hubieran montado un golpe de Estado. Se nos ha acabado el tiempo. Voy a darme el gustazo de tirar este libro al cajón de la isla desierta. El soberano y el disidente. La democracia tomada en serio. Publicado por Montesinos y escrito por un italiano Paolo Flores de Arcais de origen francés seguramente. ¿Tú conoces quién es este señor? Yo lo que he leído es una reseña del libro que pone el libro a cardo un burro. Que es una mierda el libro. No sé si conocéis lo acabo de recibir hoy no he hecho más que ojearlo pero me ha parecido muy interesante quizá tú lo conozcas Carlos de Andrés Oppenheimer Cuentos chinos El engaño de Washington y la mentira populista en América Latina. Habrá que verlo es un tipo muy interesante. Hay un tomo segundo en preparación. Pero acaba de salir este. Ya por ahí un tomo segundo se llama El discurso liberal en el principio del siglo XXI. Habrá que leerlo Cuentos chinos dos puntos El discurso liberal en el inicio del siglo XXI. No le creas a Jorge que está aprovechando que el programa termina para... Y me ha llegado también hoy este libro de Jesús Trillo Figueroa La ideología invisible el pensamiento de la nueva izquierda radical publicado por Lúcido. Me parece que tú traías un par de libros para recomendar uno solo Juan porque no tenemos... Escoge uno de los dos. Por una parte José Balea Tejero es un personaje impresionante de la vida social, económica, académica española exterior. Acaba de salir y realmente merece... La política económica española desde la entrada en la Unión Monetaria un análisis crítico. Tochazo, ¿eh? Y puedo atreverme a decir que no es mala la poesía de un economista de José Villacís catástrofe de palabras que acaba de publicarse. Para que veáis que la economía y la poesía no están rellidas, oye. José Villacís catástrofe de palabras ediciones Vitruvio. Santiago. Yo quería recomendar un libro que no entiendo. A mí me impresionan mucho los libros que no entiendo cuando columbro o barrunto que tiene el guiso tiene carne. Y algo de barruntado de eso se llama... Te gustará Wittgenstein. Claro, por eso dije pero Wittgenstein solo entendí el primero y el último apotegma que es el que todo el mundo cita. Y después te pasa rápido. Y el fin es una de tus obras favoritas. De Heidegger no entendía absolutamente nada. Nada. Eso es mi récord. No, de aquí he entendido un 10% y ese 10% es bueno. Se llama El templo del saber de José Luis González Quirós y Karim Gerab Martín. Está ya invitado a venir a este programa. Perdón. Está ya invitado a venir a este programa. Ah, pues ha sido bien. Muy bien. Bueno, pues no digo más que el libro es excelente que mi ignorancia es también insondable. No sé si tú Jorge traías algo para... Yo traigo algo pero está en francés. Entonces no nos sirve para nada. Es un libro sobre el futuro del capitalismo que dice exactamente lo contrario de mis colegas aquí. Los franceses todavía es un tipo muy bueno del capitalismo. Y que defiende también... La falta de porvenir del capitalismo debería ser. No, no dice eso pero dice más o menos lo de desarrollo autocentrado por grandes áreas. ¿Pero de quién es? Jean-Luc Greau. Es bueno, es un buen libro. Pues entonces al final déjame que digas. Ah, sí, es verdad. En 10 segundos un libro que no traigo pero es que lo pensaba traer porque no ha salido todavía. Pero cuando este programa se emita seguramente ya está en la calle. Es un libro que se llama Economía y Literatura. Y lo edita Luis Perdices de Blas con Manuel Santos Redondo, dos profesores de Historia y Pensamiento Económico de la Complutense que han tenido la osadía de pedir a una serie de personas que escriban sobre esto, nada menos, Economía y Literatura. Así que te quedas con la miel en los labios. Yo ahí escribo sobre la Zorín. Fíjate. Y yo escribo sobre el Mercader de Venecia. Así que quédate con la miel en los labios y hablamos. Lo pondremos en el latín. Claro que sí. Bueno, libertad a todo trapo, libertad siempre, libertad en todas partes, así en lo público como en lo privado, incluso frente a los celos en el seno de la pareja que son, por definición, liberticidas. Decía el poeta Agustín García Calvo a su amada, libre te quiero pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera, ni de Artina G. Muchas gracias. Agustín García Calvo Agustín García Calvo